El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong firmó el convenio para la prevención social de la violencia y delincuencia con la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos y reconoció a esta asociación que se compone de 3.500 empresas porque difunden en Estados Unidos los avances que se han logrado en los últimos años. Me pareciera que hay un grupo aquí mismo en México que no quiere que se hable bien de México, que pareciera que le gusta que a nivel internacional se escuchen solo las cosas malas de México y créanme que muchas más cosas positivas logradas por las mexicanas y los mexicanos que lo que se hable allá afuera. Cada vez que salgo a dar cifras que son cifras oficiales, bueno se me viene todo el mundo a decir en qué país vivo, le digo el mismo. Osorio Chong reiteró que los retos de México se enfrentan de manera integral y con soluciones de largo alcance que permiten generar oportunidades y desarrollo en beneficio de todos los mexicanos. Informo para nuestra VICE Noticias, Héctor Juárez.